Nos encontramos en el cuartel de bomberos voluntarios de la cumbre. Primero les saludamos, Marena Heredia, la jefa, y Pablo Medina, el vicepresidente de esta institución. Comienza un mes muy particular para la institución, una serie de eventos y festejos tal vez, Pablo. Vamos a transitar el 15 de diciembre un nuevo aniversario del cuartel y de la institución. Cumplimos 60 años y estamos trabajando los chicos mucho, mucho, muy comprometidos con la organización de dos eventos. El día 15, que es el día del aniversario en sí, vamos a hacer acá en el pueblo un desfile, algunos actos. Y el día 16, en el predio de aeromodelismo del Aeroclub, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta para todos los asociados, para el pueblo, para la gente, para todo el que quiera ir. Que vamos a arrancar tipo 3 y media, 4 de la tarde, hasta que termine, festejando la existencia nuestra y festejando el esfuerzo que hacen nuestros bomberos y nuestros vecinos para sostener la institución. Muy bien, Pablo, Mariana, muy bien, me parece muy bien. ¿Me puedes ya ir dando algún detalle más de esa fiesta? Podemos dar algún detalle, va a haber muy rica comida, va a haber orquesta, baile, va a ser completa. ¿Y va a durar hasta la tardecita? Hasta que se vaya el último socio, o vecino. La idea es arrancar a la tarde, temprano, 3 y media, 4 de la tarde, y que dure hasta la noche, que dure varias horas. Tenemos mucho para festejar. ¿Con cena incluida, está previsto eso? Estamos con comida, con bebida, con eventos, con todo, Sergio. Bien, ¿15, 16 meses? El 15 acá en el pueblo, y el 16 allá en el predio de Aeromodelino. Bueno, tal vez un poquito más cerca del 15, Pablo, lo visite nuevamente para que me vaya comentando mucho más. Sí, tenemos más. Estamos trabajando, Sergio. Todos los días aparecen ideas, y tanto la comisión directiva como el cuerpo activo, acordamos que esto es una fiesta que la tenemos que hacer como nosotros nos guste, en la medida de las posibilidades, porque estamos recorriendo unos momentos bastante complicados con el dinero, así que por ahí es más creatividad que dinero, pero es una fiesta que la estamos haciendo entre nuestro bombero y nosotros. Aparte de una subcomisión que organiza eventos, ¿estamos hablando del mismo evento, Pablo? Estamos hablando del mismo evento, estamos hablando del mismo evento. Te recuerdo que estuvimos ahí en la fiesta del folclore, tuvimos el buffet y las bebidas, ese era dinero que queríamos recaudar para la organización de la fiesta. Se encarga, tenemos una subcomisión de festejo, que es la que está trabajando, que está integrada por bomberos y personal y gente... Y va a ser un común, porque esto... Sí, sí, sí. Hay madres de nuestros bomberos, hay asociados, hay miembros de la comisión directiva. Bien, y esa fiesta a la cual yo también estuve en posibilidad de asistir y de filmarlos, y han trabajado ustedes muy bien, y les ha ido me parece que bastante bien, Pablo. Bueno, trabajamos mucho, trabajamos muy bien, tuvimos una muy interesante recaudación que nos va a ayudar muchísimo. ¿Se puede decir cuánto? Cercano a un millón de pesos. Pero lo más interesante, Sergio, es que trabajamos codo a codo todos los miembros de la institución. Sí, lo he visto, y el cuerpo activo, Mariana, todos los chicos. Sí, sí, todos los chicos, todos los chicos, haciendo, moviendo las cosas, cobrando, haciendo los chorizos, los sandwich, trabajamos muy bien. La verdad que esa comunidad que estamos logrando últimamente con los chicos y con la jefa y con los asociados, nos hace muy bien, nos hace poner muy felices y ver que si todos trabajamos a la paz, podemos tener buenos logros. Y eso es un aliciente para seguir trabajando también.